¡Bienvenidos a Redes Digital! Aquí estamos con mucho gusto saludándolos. Alba Galindo, ¿cómo estás, Alba? Muy bien. Y su amiga y comadre de siempre, Rosana Franco. Un placer que estén con nosotros. El día de ayer, Miguel Herrera, técnico de Cholos, levantó la mano una vez más para decir que él está más puesto que un calcetín para volver a dirigir al fin, aclarando que tiene una cláusula de recesión de contrato con Cholos siempre y cuando sea para dirigir a la selección mexicana. Almeida, cuando le preguntaron, técnico de Chivas, inmediatamente dijo que eso no se debía hacer. Que hay que quedarse calladito porque hay un técnico en este momento. ¿Qué hizo cuando estaba Chepo? Claro, también. Pero bueno, entre todo este mere que tenga, por supuesto que nosotros lanzamos un hashtag del día, que es este, ¿verdad, Alba? Me ofrezco como el piojo. Claro. Me ofrezco como el piojo. Y vámonos con los memes, me dicen, me ofrezco como el piojo cuando ya nadie me quiere. Bueno, es que también me le voy a decir que está el cabello, dijo que está él, está más puesto que nadie para ir al trío otra vez. Bueno, pues me ofrezco como el piojo cuando el trítanic se hunde. Pero está a media, está a media. No está a hundida. Aquí nuestra gente dice, Da Silva, me ofrezco como el piojo cuando el trabajo en los domingos es barrer la fábrica y necesito dinero. Pues sí, la verdad que sí, hay que trabajar unas extras. A la hora que sea. Stuart dice, me ofrezco como el piojo para las chelas de esta noche con Luis Huerta, Roberto Leibar, Armando Salazar para la NFL Kick-Up de esta noche. Muy bien. Bien, buen fanático del programa de ESPN. Jonathan Jiménez dice, me ofrezco como el piojo como cuando mi mamá me manda por las tortillas. Tan bonito, un buen niño. Gilberto Sánchez dice, me ofrezco como el piojo para faltar un domingo a trabajar con tal de ver la NFL. No vayas a perder la chamba. Grábalo. Eh, Harold Torres, me ofrezco como el piojo cuando la hija de Valentina, la vecina, buscan obvio. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Muy bien, sueño azul, me ofrezco como el piojo para ir a cenar un buen cabrito a las brasas con Rosana y Alba y Poncho de Mesero. Te acepto el cabrito, compadre. Yo también. Con guacamole y salsa. Ya me dio hambre. Ay, sí, está picuita. Muy bien. Bueno, y tenemos este que dice, Maximus, me ofrezco como el piojo cuando la comida y las telas son gratis. ¿Viste cómo se sirvió? Mira, se sirvió un platito chiquito muy propio. Hasta ahí va bien. ¿Pero qué creen? Muy propio. ¿Lleve el plato? Exacto, sí, llevo el grande. Eso es el andale de la vida, ¿no? El que andale, no batalla. Bueno, me ofrezco como el piojo para contratar este mariachi. ¡Viva México! Mira, aquí está Alfredo, Poncho. Ah, porque este es el mes patrio. Claro. ¿Cuánto yo, eh? Nosotros tocamos y ustedes cantan. Digo, tú cantan. Yo canto, uy, pero solo en la bañera, compadre. Pero ya ha entrado, ha entrado. Ah, bueno, así, sí.